Hola que tal amigos, aquí en Nueva Palmer y un nuevo vídeo, hace mucho tiempo que no publico nada, pero bueno, es que está uno muy ocupado, muy ocupado, y hoy os traigo un nuevo héroe recién salido del horno, Artanis. Han salido otros, mientras que he estado este tiempo parado, pero vamos a empezar con este porque es bastante interesante de cara a tanquear. Bueno, vamos con las habilidades como siempre, para ello vamos a ir al nivel 11, vamos a subir al nivel 20, que es mejor, han cambiado todo este sistema nuevo de probar héroes, lo cual lo hace muy interesante. Vale, vamos a dar esto, le da lo mismo, para tener cerquita la heroica. De acuerdo, vamos a empezar por la Q, la Q es un... está bastante bien, me ha gustado. La Q, pues te... digamos que te lanza y vuelves al lugar, haciendo daño en el recorrido. De acuerdo, tiene sus... pues sus talentos específicos, de aumento de daño, de si se activa el escudo, de... en fin, cositas. Está bastante bien, de acuerdo, porque hace que no nos arriesguemos, si ataco, pucheo y vuelvo muy rápidamente. Y hace bastante daño, eh, porque es que estamos a... a nivel 20 y hace 375, fíjate el daño que le ha hecho a Arthas, y además que tiene un tiempo de reutilización relativamente bajo, ¿vale? Porque el 10 segundo tampoco es mucho, mira como bucha la línea, ¿vale? Después tiene la W, que lo que hace es que haga dos golpes básicos de forma inmediata. Fíjate ustedes el daño que puede hacer esto, como está dejando a Arthas. Entonces, vamos a darle a W, dos daños, me creo que es algo bastante bueno. Y la E, pues, es un cambio de posición, ¿de acuerdo? Le damos, y si... bueno, bueno, primero hemos fallado, hemos fallado. Vamos a dejar... venga ya. A ver si ahora nos fallamos. Vale, ahora. Vale, hay un cambio de posición, lo cual, pues esto, por ejemplo, se lo podemos tirar a un healer, a... al DPS que hace más daño de ello, pero que es muy vulnerable, como Kael'tas, como Jaina, como... mmm... Vaya... Por ejemplo, Nova... Pues bastante bueno, mira, por ejemplo, ahí, ahí he fallado. Lo que pasa es que tiene muy poca distancia. Como... como peta. Fíjate tú como peta. No sé, había un corte. No sé si se verá en el vídeo. Pues estas son las habilidades, vamos con las heroicas, ¿vale? Tenemos uno, el haz purificador, y otro el pulso represor. El pulso represor es muy sencillo, ese se parece mucho a la de Nova, pero hace menos daño, y además ciega, ¿vale? Cegado. Hace menos daño. Estamos a nivel 20 y hace 225. ¿Vale? No es mucho. La heroica de nivel 20, es decir, la del talento de nivel 20, lo que hace es que tenga dos cargas. Entonces, por ejemplo, pasa que tiene un tiempo de reutilización de dos segundos. Vale. Tengo los tiempos reducidos, ¿ve? Está dentro de 10 segundos, no... No se carga. Esto es bueno cuando vas en grupo para el teamfight, es muy bueno, porque vas a cegar al healer, va a cegar al healer o que hacen daño. Entonces, en eso es bastante bueno. El rasgo, que es uno de los más importantes. Bueno, pues el rasgo es muy sencillo, lo leímos. Si sufres daño mientras que tiene menos de 50% de saludos tiene 1000, ¿vale? Si tienes 5000, 1000 es un 20%. Un 20% de escudo que dura 5 segundos. Cada uno de tus ataques básicos reduce el tiempo de reutilización de la supercarga de escudo 4 segundos. O sea que si estamos peleando, ¿vale? Vamos a hacer que nos peguen. Vamos a hacer que nos peguen. Vale. Ya creo que está bien. Se activa. ¿Vale? Si pegamos, pues se nos va a... ¿Veis cómo baja el tiempo de reutilización? Entonces, fíjate, vamos a tener un escudo casi permanente. Vamos a luchar. Cuando estemos luchando, si golpeamos, Pues prácticamente con 3 ataques básicos en 5 segundos vamos a tener el escudo otra vez activo. Me voy a meter bajo torre. Fíjate usted. ¿Veis? Con la W, que da 2 golpes básicos, pues lo tenemos prácticamente de forma instantánea. Bueno, este rasgo a mí me ha gustado. Además que he jugado contra Artanis en partidas rápidas y me... Y la verdad que parecía complicado matarlo. O sea que no era algo fácil. Bueno, en fin, vamos con los talentos. Podríamos probarlo contra los capos de asedio y contra los agresores. Y os voy a decir que es bueno porque tiene el escudo. ¿Vale? Pero ahora pegar pega poco. Es decir, por ejemplo, en nivel 20 vamos a ver todos los talentos. Pero vamos a ver que pega poco. Pega relativamente poco. ¿Vale? Vamos a ver los talentos. En nivel 1 pues tenemos la E, que si el Prisma falla, su tiempo de reutilización se reduce 8 segundos. O sea que casi la mitad y devuelve todo el mana que has gastado. Está bastante bien, ¿no? Pero no lo veo yo mucho. La W. Al activar cuchillas de melas se reduce el 50% de daño y sufrido del siguiente ataque básico del héroe. Puede acumular hasta dos cargas. Bien, esto sí. ¿Vale? Porque esto es muy defensivo. ¿Vale? Y bueno, pues es de una habilidad totalmente de tanques. Estamos golpeando en los ataques básicos. Si nos enfrentamos luego contra un carnicero. Pues que pega bastante. Podemos reducir bastante el daño básico. Los team fights. Los W. Aumenta el daño de cuchillas de melas infligidos a enemigos que no sean golpes. Pues esto es sobre todo para farmear. Y después tenemos lo de obtener daño de ataque básico. ¿Vale? ¿Qué le vamos a dar? Vamos a darle a este, obviamente, de tanque. Aquí tenemos. Reduce el tiempo de reducción de sobrecarga de escudo 6 segundos si el escudo dura hasta el final. Es decir, si no nos quitan el escudo, tendremos antes el escudo completo. ¿De acuerdo? Esto es bastante importante. Reduce el tiempo de reducción de sobrecarga de escudo si el escudo dura hasta el final. ¿Vale? ¿Está claro? O sea, que se ve para el siguiente. Aumenta el alcance y velocidad de carga. Vamos, si es así. Sabe que yo no lo he probado ni he estado con un cronómetro para probarlo. ¿Vale? Vamos con la Q. Esto es para aumentar el alcance y la velocidad de carga con cuchillo en un 30%. ¿Vale? Esto sí, bastante bueno para pushear. Prima de fase otorga velocidad de ataque. A ti. Tú eres tanque, casi no te interesa. Carga con cuchillo se recarga más rápido cuando tienes poca salud. Bueno, pues aquí parece lo más importante. Este, o incluso este. Que aumenta el alcance y... ¿Vale? Porque no es lo mismo tener. Fíjate que tú, desde donde, desde fuera de la línea casi, ¿no? He atacado. O sea, fíjate tú lo bien que te va a venir. Sigamos con lo de nivel 7. Prima de fase ralentiza a los enemigos. Pues sí, pues sí. Porque tú como eres el tanque, te intercambias con un jugador, lo dejas totalmente vendido. Tú, además, tienes el escudo de 1.000 en nivel 20. Siempre digo nivel 20, que digamos que es lo más base, ¿no? Normalmente intentamos que lleguen las partidas hasta ahí en nivel 20, que es cuando ya se está topado el pescado vendido. O se va a vender. Q. Aumenta el daño de carga con cuchillas. O sea, que este va a aumentar la Q. Carga con cuchillas reduce el tiempo de reducción de sobrecarga de escudo. Bueno, pues este sí nos puede interesar. Este sí nos puede interesar. Después tenemos una habilidad de potencia y el siguiente es el tanque básico. Pues este nos puede interesar. ¿Por qué? Porque yo me quedo aquí sin... Vamos a ver... Aguanta, ¿eh? Fíjate usted de lo que está aguantando. Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Cada vez que carga... Ah, cada vez que golpea. Perdón. Creo que se utiliza cada vez que golpea, entonces. Por ejemplo, yo estoy aquí. Si lo unimos al de que carga que golpea se reduce. Fíjese ustedes todo lo que se reduce. Bueno, es que pasa que este mamón me está curando. Que lo vamos a quitar. Adiós. Vamos a ver con la siguiente heroica. Que este no lo hemos visto. Vale. A ver si viene Arthas. Este es muy sencillo. Le va a salir un Az. Como si fuera una nave que lo va a seguir y le va a hacer daño. Lo persigue, ¿eh? No hace mucho daño, ¿eh? Pero bueno, oye, que si está a puntito de morir... Lo fríe, pero bien frito. Vamos a probar otra vez los escudos porque es lo que más me ha gustado. Vale. Se ha quedado sin... Sin nada. Reiniciar fuerte. Vamos a darle a reiniciar fuerte. Vale. 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 Nivel 13. Prismet. Atrás de otro héroe. Y después tenemos el aire ardiente que es de sobrea conocido. Bueno. Pues este sí nos interesaría. ¿De acuerdo? O el de golpear tres veces para que se nos active... El escudo antes. Vale. Yo utilizaría este. Vamos con el nivel de 16. Oleada de escudo. Aumenta el escudo. Eso va a quedar de escudo un 50 al 100. Pero este se vuelve gradualmente a su unión a lo largo de tres segundos. Es decir, que vamos a tener un 50% más del escudo. O sea, que tendrías 1.500. Pero baja a lo largo de tres segundos. Es decir, que no se mantiene. Bueno, pues estaría bastante bien, ¿no? Sobre todo para momentos críticos. Estaría bastante bien. Cruchilla gemela hace que cargues. O sea, que si estás aquí, pues te va hacia el héroe. Cruchilla gemela inflima el daño contra el héroe. Hace que lo haga más daño. Bueno, pues no. Utilizamos este mejor. Y los talentos de nivel 20. Has purificado y se vuelve a lanzar. Si el otro tipo muere. Está bastante bien por el steam fight. Rasga. Aumenta la reducción que provocan los ataques vacíos en sobrecarga de escudo. Si queremos ser totalmente tanque. Este es lo que yo dije. Si se une junto con el otro. Y ataque vacíos infligen más daño. Y ralentiza. Pero podemos utilizar este. Que a mí me ha gustado. Y vamos a ver todo lo que somos capaces de aguantar. Si unimos todas las habilidades que tenemos. Vale, ahí la tenemos. Tenemos ya cargado. Bueno, pues ahí de momento. Lo cambiamos. Y es que tengo más del 50%. Vamos a hacerlo. Contra esto mejor. Esto ya verás. Que guay. Claro, esto no es contra héroe. La W. La Q. Pero fíjense ustedes. Que no. Literalmente. Me estoy soleando. Sin hacer mucho daño. En 225 a nivel 20 no es mucho daño. Me estoy cargando literalmente esto yo solo. No son capaces de acabarse el escudo. Es decir, esta gente pega un poquito. Que no es que no pegue. Los prismas como veis solamente golpea a los eres. ¿De acuerdo? Pues he gastado habilidades. Sobre todo lo de W. Que no es mucho mana. 25 nada más. Es poco. Y ahora vamos a probarlo. Aquí con nuestro amigo. Que no sé por qué se va. ¿Veis? Dos segundos. Y tengo otra vez el escudo. Es cierto que he estado luchando. Bajo mi torre. Pero vamos. Que no me ha bajado la vida. Nada. En fin. Yo creo que con esto está bien. Yo creo que suficiente tiempo. Tenemos un héroe. Que es bastante bueno para tanquear. Que va a aguantar muchísimo. En momentos muy críticos. Menos de 50%. No va a ser necesario. Que vuelva a la base. Porque el escudo se le va a activar. Cuando esté. Necesitado. Es decir. Por debajo del eso. Ese rasgo lo va a hacer que sea impresionante. ¿Veis como se ha activado? Es decir. Fíjese ustedes. Toda la vida que tiene. Es decir. Y ya tengo otra vez el escudo activo. Casi le estoy pegando en su base. Bajo torre. Le estoy atacando. Bajo torre. Y algo que arza. Que la máquina. Lógicamente. Se tenga que volver. Estoy bajo torre. Cuidado. Que no es que parezca. Que estoy exagerando. Y no han sido capaces. De bajarme la vida. Es cierto que es la máquina. Pero bueno. Me he quedado sin maná. Pero bueno. Esto es lo máximo que vais a ver de este personaje. Capaz de cagarse a arza. La máquina. Lógicamente. Bajo torre. En circunstancias bastante críticas. Solamente con escudo. Y con unos talentos. Más o menos adecuados. Para tanquear. En fin. Espero que os haya gustado. Este. Pequeña guía. Review. Como queréis ver. Primero. Impresiones del héroe. Artanis. Está bastante chulo. Lo regalan con el. Con el nuevo. Starcraft. ¿Vale? Con la nueva expansión. Porque es el héroe. Que lo protagoniza. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Quizá el colega. Hasta luego.